Vamos con otro ámbito informativo. Dos hermanas de 4 y 7 años de edad fueron asesinadas con arma blanca, mientras dormían en el interior de su vivienda en el noroeste de Guayaquil. Se desconoce quién pudo ingresar hasta el domicilio y cometer este horrendo doble crimen. En este sector de difícil acceso vehicular, perteneciente a la Janet Toral en el noroeste de Guayaquil, se escuchó el grito desgarrador de una madre de familia quien en horas de la mañana corrió a través de aquellas calles de tierra implorando por ayuda. Inmediatamente la comunidad se concentró en los exteriores del domicilio en cuyo interior se descubrió una terrible escena. La señora ya vino sin voz, ya pidiendo auxilio que sus hijas estaban muertas. Tiene cortada la parte del cuello con un punzón de picar hielo. En donde lamentamos el fallecimiento de dos niños, de 7 y 4 años específicamente, han sido degollados, entonces eso es lo que vamos a confirmar, ya específicamente en el momento que se realice la autopsia. El padre de las niñas en esos instantes se encontraba trabajando porque tuvo guardia nocturna. La madre de las menores narró a la Policía Nacional que solo salió del domicilio para llevar hasta la escuela a la mayor de sus hijas. Se fue con la confianza de que las infantes dormían sobre sus camas. Fue cuestión de pocos minutos, no demoró tanto y cuando retornó, nada parecía diferente hasta que ingresó en la habitación. Fueron los cadáveres que se encontraban ubicados en la cama, en posición de cúbito dorsal, las niñas. En el barrio, más de uno derramó sus lágrimas implorando justicia. En ese lugar, situado en una zona alta de la Yanet Toral, todos aseguran que hay algo raro en medio de este crimen porque los perros de aquella vivienda nunca ladraron, anunciando la presencia de algún extraño. Igual aquí los vecinos son unidos, entonces miran cuando ladran los perros y ellos cada que ven personas desconocidas se les tira y uno ya sale a ver, pues obviamente. Los cuerpos de las menores fueron trasladados hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses donde se buscará investigar si también hubo alguna agresión de tipo sexual contra las infantes. Las dos chiquitas están ensangrentadas en la barriga, están con los pantaloncitos abajo. No se encontró el arma y lo que estamos nosotros realizando es levantando indicios biológicos para poder establecer la identidad del presunto autor. Gracias.